...cumplido, que dejo andan los saberes y buen pies. ¡El aplauso! ¡Ella es de Urdina Rey! ¡Esteban! Bueno, cuantan los salsinas, tengo a cumplir a que seño Estoy regresando al pago, donde duelen mis abuelos. A trampolento y moro, buscando un sendero, corazón, arena suelta y albortando los dedos. ¡El verdor de palaña, tan sabio como el viento! Me va a dar sin olvidar, el duro grime, el serrebento. Por el amor, mi gente, y todo lo que he aprendido. Si me voy, será del mundo, nunca más dejó entre ríos. Si me voy, será del mundo, nunca más dejó entre ríos. Cuando mi amor glora, mi calor de mi nido, compartido el sinaguro, el corazón de un amigo. Voy a gritar en el patio, que está sofrido de talas, y disfrutar cuando cambien en libertad las calandrias. Vengo cumpliendo mis sueños. Por el amor, mi gente, y todo lo que he aprendido. Si me voy, será del mundo, nunca más dejó entre ríos. Si me voy, será del mundo, nunca más dejó entre ríos. Este daño.